Alcalde Yo tengo cosas muy lindas, grandes y nobles, hermosas son Tengo una mame querida, un padre bueno, un gran amor Tengo una mame querida, un padre bueno, un gran amor Y tengo mis pensiones, que a la gente regalen Un mundo de ilusiones, en realidad yo amo Tengo fuerza y dolor, para cualquier problema Pero contigo amor, yo me quedo sin fuerza Ay, mi debilidad quiere, mi resultado se lo tiene Tienes la bondad de ser, mi dueña también Mujer tienes la virtud, de hacer silencio, de silenciarme Mujer tienes la salud, te necesito para curarme Tienes, mi debilidad, mi razón de ser Tienes la bondad de ser, mi dueña también Y con mucho cariño, para la doctora Meli Rivera Tienes la bondad de ser, mi dueña también Hoy habido la esperanza, de estar contigo, hasta el final Pero es que la gente trata, de separarnos y hacer el mal Yo un día dije en el fin, no son de gran palabra Hoy juro que la muerte, es la que no se enfada Yo creía que mi vida, era un mar de aventura Pero es que en ti te quita, un cuanto de verdura Ay, mi debilidad quiere, mi razón te se lo tiene Tienes la bondad de ser, mi dueña también 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 Amén.